El pano, salte, salte Si tú es Si yo quería ser de esa mujer La madre de los dulzitos y juntos caminar Vamos a inventar las ruedas ¡Bernal! ¡Bernal! Una parte del sol Que ya no existimos No, no quiero ser de esa mujer Ella se fue una vez Si me dio esa mujer Que prometió Si a mí su querer hay quien Todo acabó No, no quiero ser de esa mujer Y yo te olvidaré No olvidaré Que se me viera Si, ahí está A ver ¿Los duraznos en Aníbal? ¡Bernal! 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 Salud 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 Salud, Jime Salud Ay, güey Gracias ¿Qué tal? ¿Cómo se la pasaron? Muy bien ¿Se vi? Bien, pues no me despido Nos vemos en la siguiente Se portan mal Chao Adiós Sí, güey